Como ya se había anunciado previamente, este será el primer año en el que Alcazar de San Juan va a contar con un nuevo tipo de campus deportivo dedicado al baloncesto. Viene a sumarse a los campus que desde hace 23 años coordina el grupo 76 Alcazar, pero sus objetivos son más ambiciosos. En el equipo está Basala Bagayoco de Fuenlabrada, el jugador más joven de la liga ACB. Por así llamarlo, de nivel lo que queremos es diferenciar en ese momento, que sea un poco más técnico, más táctico igual, por ahí un poco es la diferencia. Pero al contrario, exactamente las edades, por ejemplo, ellos van desde canasta pequeña, nosotros sí que diferenciamos ahí porque solo vamos a hacer canasta grande a partir de infantil hasta 18 años, aunque sí que es verdad que vamos a hacer un grupo élite, por así llamar. Vamos de la mano del ayuntamiento para tener un espacio para que los chicos en verano tengan un baloncesto, digamos, de un poquito más de nivel, ya un nivel de alto rendimiento, como le llamamos nosotros. Nuestro campus va dirigido a todo aquel jugador que quiera entrenar o mejorar y pasar al siguiente nivel. Como bien saben, el padrino nuestro del campus es Basala, es un jugador que puede ser ejemplo para muchos chicos que quieren compartir esas dos semanas con nosotros. Pero es verdad que siempre estábamos como un poco, había que dar un salto más, porque es verdad que el campus José Antonio García lo intentamos hacer lo mejor posible, creo que la gente queda súper contenta, pero al final llegamos solo hasta infantil, algunos cadetes y había que dar un salto más. En la presentación del nuevo campus, el presidente del Instituto Municipal de Deportes expresó el respaldo del ayuntamiento a la iniciativa y el reconocimiento al trabajo que desde hace décadas realiza el Grupo 76 para promover la cantera deportiva. Yo creo que le damos un plus de calidad al baloncesto de Alcaza de San Juan. Sabéis que Alcaza de San Juan es cuna del baloncesto de Castilla-La Mancha, somos el epicentro del baloncesto en Castilla-La Mancha. Como podéis comprobar este fin de semana, hemos tenido diferentes partidos de baloncesto a nivel regional, tanto en infantiles masculinos como femeninos, en la fase junior, tanto masculina como femenina, y en todas hay representantes del Grupo 76 Alcazar. El Grupo 76 también realizará su campus tradicional dedicado a José Antonio García, con fines deportivos pero también de entrenamiento, que se lleva a cabo durante la última semana del mes de junio. Una semana después comienza el nuevo campus, que tendrá dos turnos, del 4 al 10 y del 11 al 17 de julio. Y luego también era otro campus, como os decía antes, que prácticamente no se solapa. Es una continuación uno de otro, porque nosotros sí es verdad que dedicamos un 80% del campus es canasta pequeña, es verdad que también tenemos infantiles, algún grupillo de cadetes, y ellos precisamente parten de ahí, de la canasta grande. Y yo creo que con este tipo de campus lo que hacemos es darle ese plus de profesionalidad, va a ser un campus internacional, que yo creo que le va a venir muy bien, no solamente a los chicos del Grupo 76, sino a todos los chicos y chicas de la comarca e incluso de la región. Aparte que se nos reconozca no solo la comarca, sino a nivel español, y por qué no a nivel internacional, de hecho nosotros nos vamos a comprometer a través de chavales de otros países y tal, y como bien ha explicado él, pues creemos que el nivel de baloncesto, no solo de Alcázar, sino de la comarca, oye, se puede ver favorecido de este tipo de campus y tal, que vamos a intentar tirar hacia adelante. Hay un descuento del 10% en el precio para los jugadores desde categoría infantil, que se apunten al segundo campus, que tiene un total de 50 plazas. El coste del campus en sí, cada turno, es de 175 euros. Existe la opción de incluir la comida en cada jornada por 220 euros, o bien realizarlo en régimen interno, con residencia, y entonces cuesta 440 euros.